Voy a cantar un corrido sin agravio y sin disgustos De lo que pasó entre espalos, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resunto, su mamá se lo decía Simón, lo vayas al baile Y Simón le contestó, mamá yo no soy cobarde Pa' qué cuidarme yo tanto Volte una vez, lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión Y toditos los saludaron Como a persona de honor Se dijeron los martíne La reunión en la red se leó Llegó al baile Simón y todito el mundo los saludó Y él a todos también le dio la mano Y ahí se la agarraron y no se la soltaron Hasta que me dieron entonces ¡Así lo mataron! A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián, dame mi pistola No ves, esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia A los tres días de muerto Los martínez fallecieron Decían en su novenario Que se encerraba un misterio Porque al matar a un compadre No sé ofender al eterno Mataron a Simón blanco Que era un gallo detrás Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con sus treinta en la mala Simón blanco se llamaba Andándome yo deseando por las fronteras del norte A la hija, a la hermosa De Tijuana, ha sido actual De Ciudad, lo que era el laredo Del laredo a Matamor Sí, no olvides la Reynosa Me acuerdo que a la semana De estar trabajando en Estados Unidos Le escribí a mamá Ya compré saco Una ruende que formó mamá En el rancho, pobrecita Mi hijo anda muy bien vestido Trae saco nuevo Nada pues el saco de piscar Antes iba al otro lado Escondido de la gente Pues pasaba de mojar Ahora tengo mis papeles Ya estoy dentro de la ley Como veíste o la tequila Hasta en medio del mar Y entre tanto highway Freeway Y expressway Me hallaron a mí Y me dice el chelifón Hey tú, mexicano Tú eres mojado Empapado Güero, 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 güero Güero, güero, güero Yo soy de Nuevo León Donde rasuran las pedradas Y hacen el pelo con la chara Bueno, sí, pero tú estás tomando Tequila, mucho picasso Mucho picasso No más el primero pica Después te picas tú solo Échate un trago No te vayas de aquí Quizás no Otra vez será Otra vez será Bueno, I wait for you Or you wait for me Before you wait Oye, qué padre Qué padre estuvo ese Trote de coyote Que acaban de hacer Serían capaces De repetirlo igual, igual A ver si es cierto Miren No lo hicieron igual, ¿eh? Lástima Lástima Si lo hubieran hecho igual A la gente le hubiera salido sangre De las manos de tanto aplaudible Buena vez Ahora sí lo hicieron igual Ese aplauso para mis magníficos Acompañantes en esta Gran noche para mí Con Verónica Al gran mariachi América De América De Jesús Rodríguez De hija Y como Solisa El mejor acordeonista del norte Ya saben ustedes Que cuando los artistas se presentan Siempre traen Un Solisa Que lo trajeron de París De Londres No, ese viene conmigo Desde Perro Bravo Nuevo León Juan Silva El mejor acordeonista del norte Yo les digo a mis amigos Cuando vayan a las piscas Eso no se debe engañar Cuando fueron ganes lana Pero no la han de gastar Vénganse para este lado Con ver si van a gastar Eso no se debe engañar